Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla a finales de 1616 su padre era mecánico Cuando Murillo alcanzó los 10 años de edad había perdido a sus padres y estaba al cuidado de un tío A los 22 años conseguía ganarse modestamente la vida pintando y vendiendo cuadros en el mercado de semanal de Sevilla Durante este periodo de su vida muchas de sus pinturas fueron llevadas a América del Sur Induciendo a la teoría falsa sostenida antaño por historiadores de que había vivido en la América española A requerimiento de un amigo suyo Murillo fue a Madrid en 1743 al ver a gran pintor de la corte de Lázquez que por entonces estaba en el cen de su reputación Lázquez lo trató amablemente, le dio lecciones y le familiarizó con las grandes colecciones del tesoro artístico real Al regreso del Murillo a Sevilla consiguió rápidamente una reputación de pintor de primera fila Su obra importante inicial fue una serie de 11 cuadros para el convento franciscano en el recinto de la ciudad En 1748 se casó con una mujer alineada de una población contigua a Sevilla En 1654 como cabeza de la escuela sevillana de pintura recibía numerosos encalos de la catedral y de los grupos religiosos En 1660 fundó y fue el primer presidente de la Academia de Sevilla Permaneció en esta ciudad hasta su muerte en 1682 Su popularidad después de fallecido fue tan grande que un estilo de pintura llamado Murillo duró hasta el siglo XIX Durante su vida Murillo fue famoso sobre todo por sus pinturas religiosas De hecho, pintó por lo menos 15 versiones de la Inmaculada Concepción y estuvo íntimamente relacionado con este tema Sus cuadros religiosos tienen fama por la dulzura de expresión y por las formas idealizadas que envió para conseguir dicho fe Sin embargo, el admirador de su trabajo queda mucho más impresionado por sus escenas de la vida cotidiana En especial por los cuadros de niños por diosetos Murillo había tenido oportunidad de observar las actividades callejeras antes de su ascenso a la fama En esas pinturas que realizó a principios como a finales de su vida muestra un profundo respeto por la realidad y es capaz de conseguir que su técnica brillante esté al servicio de temas que para él fueron completamente claras Y muchachos, comiendo melón y uvas podemos ver que Murillo sentía una profunda simpatía por estos callejeros pobres Así, con una comprensión de la vida que le permitiría representar convincentemente a estos propios serios Vemos a los niños en relación con un magro gestivo y al mismo tiempo los vemos en sus relaciones futuras Esta escena auténtica y el buen interés de la tela todavía tiene el poder de agradar Pese a que el gusto moderno tal vez pueda considerar a los arrepientos de Murillo como demasiado inteligentes Pese a que el día funda el futuro de la vida geraron de tráma La escena auténtica de la vida 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 Gracias.